En este momento nosotros nos encontramos en la etapa del cronograma de convocatoria para las universidades que quieran participar en este proceso para la escogencia del gerente. La próxima semana se vence la etapa donde las universidades puedan presentar su propuesta y luego la junta directiva se reunirá a la evaluación. Esperamos que en esa reunión podamos encontrar una universidad que cumpla con todos los requisitos y obtenga la mejor calificación para continuar con el proceso que dura aproximadamente dos meses. ¿Cómo está llevando a cabo la administración teniendo en cuenta que ya el proceso se está alargando? Sí, pues este es un proceso que nosotros iniciamos desde el mes de marzo del presente año. Desafortunadamente, como hay tan pocas universidades, no habíamos logrado avanzar en el proceso. Sin embargo, siguiendo todos los requerimientos de los organismos de control, hemos realizado el proceso tal como lo establece la normatividad vigente. Y esperamos en este último proceso sí poder definir la universidad que continuará con la elección del gerente. ¿Cuándo se va a aclarar ese tire y jale en cuanto a lo que la gobernación le debe al hospital y lo que dice el hospital que la gobernación le deje? Precisamente nos encontramos en esa tarea. Tengo un equipo técnico dedicado exclusivamente a hacer la revisión de cuentas de la cartera del hospital Rosario Pumarejo de López. Esperamos, antes que culmine el mes de mayo, tener claridad sobre esta deuda y como lo ha manifestado el señor gobernador, proceder a realizar los respectivos pagos.